Hola a todos, bienvenidos al video número 4 de nuestra serie de los videos sobre los grabados. Vamos a continuar. Antes de empezar hay que hablar sobre todos los materiales que ocupamos para hacer nuestros grabados. Primero se ocupa un bloque de linoleo. Este es uno que yo compré de Blick y es un unmounted linoleum block. Segundo se ocupa tinta. Esta tinta es de la marca Spipo en color oro. Recomiendo este tipo de tinta porque es water soluble, haciéndola muy fácil de limpiar. Tercera se ocupa un cúter de linoleo. Este cúter es muy práctico porque viene con varias puntas diferentes de diferentes medidas también que se pueden usar y que se pueden cambiar al ocuparlos para hacer líneas de diferentes medidas. Cuarto también se ocupa un brayer o un rodillo que es específico para los grabados. Quinto también se ocupa papel para grabados. Este lo conseguí en Blick y se llama BFK Reeves. Sexto también se ocupa un pedazo de glass o un sheet de plexiglass para poder rodar nuestra tinta. Y últimamente también se ocupa un paquete de Sorral Transfer Paper. Para el propósito de este video, voy a usar el Transfer Paper en el color amarillo. Para empezar, hay que tomar nuestro dibujo y transferir el dibujo a nuestro pedazo de linoleo. Este es un dibujo que yo hice hace dos años que también convertí en un grabado. Para hacer esto, se ocupa el pedazo de Sorral Paper. Ese papel hace muy fácil el proceso de transferir la imagen al pedazo de linoleo. Solamente ocupas recortar un pedazo de Sorral Paper que sea de la misma medida de tu block de linoleo. Se lo pegas con cinta y arriba del pedazo de Sorral Paper le pegas tu dibujo. Para que quede así como si fuera una libreta, así. Al ponerle el pedazo de Sorral Paper para que puedas transferir el dibujo, ocupa delinear todas las líneas de tu imagen, de tu dibujo, para que se puedan ver en el pedazo de linoleo. Ya que termines de transferir tu imagen, le puedes quitar el dibujo y tu pedazo de Sorral Paper. Y eso lo puedes hacer a un lado y ahora tienes tu dibujo listo para empezar a escarbar. Para el proceso de escarbar, se ocupa una herramienta como esta que es específica para escarbar sobre linoleo. Pueden ver que mi pedazo de linoleo es rojo o tiene rojo por encima y también este que también tiene rojo. Esto es para poder ver por dónde vas escarbando. No es necesario, este nomás se lo cubrí con un Sharpie rojo. No es necesario pintar tu linoleo de rojo, pero sí hace el proceso un poco más fácil porque puedes ir viendo en dónde ya es que has escarbado. Ok, so para empezar, les voy a enseñar en este pedazo chico de linoleo. Y siempre, al empezar, quieres agarrar el pedazo de linoleo de atrás, no de enfrente. Porque fíjense, si lo agarro de enfrente y estoy escarbando hacia mi mano, puede hacer que se me resbale. Y ouch, me pega aquí. Y aquí luego ya me va a lastimar. Aquí, eso es para evitar algún, any kind of issues, any injuries. Para que no te lastimes el dedo, siempre agarra tu pedazo de linoleo, perdón, de atrás. Y con la mano, nomás es de aplicar, perdón, un poco de presión para ir escarbando tu imagen. Ya ven, ahora ya hice unas cuantas marcas ahí. Y ahora esas cuatro marcas ya van a resistir la tinta y ya eso no va a salir en el grabador. Se pueden hacer líneas diferentes. Se pueden cruzar también, no tienen que ser así, todas derechas. O sea, también se pueden curviar. Y también se pueden hacer gruesas. Ya que tengas tu pedazo de linoleo completamente escarbado, es tiempo de empezar con la tinta. No se desilusionen si este proceso del escarbar se tarda mucho. Porque, pues, sí, a veces se tarda un poco más de lo que se esperan. Pero, como dije, no se desilusionen. Pronto van a acabar y van a estar listos para empezar con lo de la tinta. Pero antes de empezar con la tinta, hay que preparar nuestro papel. Para preparar nuestro papel, se ocupa subvergir completamente en agua como unos 10 a 15 minutos. Este ya lo he tenido aquí, creo que 15 minutos. Así es, y no más, me aseguro que sí esté completamente mojado. Y ya que se termine el tiempo, no más es de pasarlo. A una toalla, aquí voy a tener mi toalla preparada. Y cubrirla para que se absorbe un poco de esa agua, para que no quede muy empapado de agua. El sartén este solamente es un sartén de pizza que yo ya tenía limpio. Es lo único que tenía. Pero se puede usar cualquier cosa que pueda tener un poco de agua para poder sumergir el pedazo de papel. Aquí no más espero. Aquí se absorba un poco del agua. Y ya tu papel está listo. Ahora, para el proceso de la tinta, vamos a mover esta a un lado y ocupamos nuestro pedazo de glas. Vamos a poner un poco de nuestra tinta en la parte de arriba del glas. Mucho no es necesario, nomás así con un poco es suficiente. Ahora, con nuestro rodillo, con nuestro brayer, vamos a recoger un poco de esa tinta y empezar a rodar la tinta para que se cubra el rodillo completamente de tinta. Ya que tengas tu rodillo completamente empapado con la tinta, vamos a colocarlo aquí y lo vamos a mover para acá. Y ya estamos listos para ponerle la tinta a nuestro pedazo de linoleón. Ok, eso para este proceso nomás es de rodar nuestro brayer sobre el pedazo de linoleón y que vaya quedando tu imagen entintada. Parece que ya está completamente cubierto nuestro pedazo de linoleón. Ahora es tiempo de empezar el proceso de la estampación. Aquí ya tengo mi pedazo de papel que está un poco húmedo todavía. Se humedece. Hacemos el proceso de sumergirlo en agua porque al ser mojado, al estar un poco húmedo, es más fácil poder transferir la tinta del pedazo de linoleón al papel. Primero va el pedazo del enolio, tu bloque. Y luego por encima yo lo quiero pintear de este lado, no de este porque en este se puede ver el logo un poco. Y nada más es de colocarlo abajo primero. Hay que dejar el papel caer despacio. Y en este on the step nomás es de irle tallando poco a poquito para que se quede la tinta y para que sea successful. Esa es tan pasión. Tienes que irle tallando poco a poquito. Ya cuando estén listos para levantar el papel, nomás es de agarrarlo de una esquina y levantando poco a poquito. Y ya queda estampado tu dibujo. Y ya es este un grabado. Y ya el proceso está completo. ¿Qué les parece el proceso? Espero que lo hayan disfrutado porque los grabados son una de mis formas de artes preferidos. Ojalá que los pasos del video no se les hagan hecho muy difíciles y que puedan seguirlo paso a paso para poder hacer sus propios grabados. Que luego los puedan compartir con sus seres queridos, con sus vecinos, con la comunidad para traerles alegría. Acuérdense que ese fue el objetivo de este proyecto, de poder traerle alegría a los demás usando nuestra forma de arte, nuestras obras de arte. Últimamente quiero agradecerles a todos los que han seguido esta serie de videos sobre los grabados. Muchas gracias y espero que les hayan gustado los videos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!